Noche casi desierta en Chascomus, pasan los autos y estamos enfrente de un reloj que tiene su historia, ¿no? Lo donó la sociedad italiana, a ver si ahí se ve. Sí, es justo en la intersección de la avenida Lastra, que es como la avenida principal, que es uno de los accesos a Chascomus y Libres del Sur. En realidad Lastra lo que hace es divide el nombre de las calles, a partir de acá Libres del Sur se llama así y para el otro lado se llama Lira. Exacto. Y ahora vamos a cruzar porque del otro lado hay un mural que está realmente buenísimo. No hay nadie, hace un frío. Curiosamente está en una plaza que se llama Carrusel del Abuelo, pero no hay ningún carrusel, como van a ver. Se ve que en algún momento hubo un carrusel de esos históricos. Sí, no sé si la plaza se llama Carrusel del Abuelo, debía estar el carrusel ahí. Pero dice Carrusel del Abuelo y está... Bueno, ahí en el círculo debía estar el carrusel. El carterito, ¿ves? Pero está la plaza vacía. Lo que queremos mostrar es este mural que realmente está increíble. Miren. 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 Miren.